¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Iblensu! Vamos con una noticia express Y no podía faltar esto en el canal Os tengo que informar porque Se ha develado un nuevo personaje para Pokémon Tournament que va a salir de las máquinas Recreativas de Japón y posiblemente En un futuro en las Consolas de Nintendo. Ese personaje ¿Quién es chicos? Lo estoy diciendo, lo estáis viendo. ¡Gengar! ¡Gengar va a ser un nuevo personaje Para Pokémon Tournament que se une A los personajes que ya sabíamos como Lucario, Machan, Blaziken, Suicune, Gardevoir y Pikachu En la descripción tenéis el vídeo Donde podéis ver como sale y Gengar Lo presentan en un trailer. Así que Espero que os haya gustado mucho esta noticia Pero estoy súper emocionado porque voy a tener a Gengar En ese jueguecito en Pokémon Tournament. ¡Wow chicos! Abajo como os estoy diciendo tenéis el link donde veis El trailer que sale y Gengar presentándose. Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo esta noticia Pero sabéis que me gusta mucho teneros informados Y sobre todo que comentamos Esta gran noticia. ¿Qué os parece que este Gengar En el Pokémon Tournament? ¡Qué guapo chicos! Así que desde aquí mando un fuerte abrazo Os quiero mucho y así dejad vuestros likes Y comentarios me ha venido un montón. Así que ¡Chao!